El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Los inversores están deseosos de un rally navideño y diciembre no ha podido empezar mejor. Trump y Xi han cumplido, han alcanzado una tregua y ya hay analistas que avisan de que hay que aprovechar esta circunstancia para resarcirse de las caídas de este 2018. Sin embargo, como siempre, nada es tan fácil. Es verdad que venimos de subir en noviembre y que el feeling es favorable, pero también es verdad que hemos caído mucho en octubre, que sigue habiendo mucha incertidumbre y mucha volatilidad y que este mes está sembradito de minas que pueden estallar en cualquier momento. Así pues, la cautela es el consejo que domina ahora mismo. Es verdad que todo el tema de la guerra comercial está más apaciguado, pero también es verdad que se podría abrir un expediente a Italia en cualquier momento o que el parlamento británico puede votar no al plan de Theresa May e incluso podría haber alguna sorpresa por parte de los bancos centrales. Todos estos elementos borrarían de un plumazo el optimismo actual. Sea como fuere, mucho van a tener que subir las bolsas para arreglar un 2018 que ha sido muy negativo. El índice alemán o la bolsa italiana se dejan alrededor de un 10%, el IBEX en torno a un 9%, el CAC francés, alrededor de un 6%. Puede que el rally finalmente tome forma en diciembre, pero va a ser en todo caso un pobre consuelo.